¿Qué tranza, carnal? No te puedes meter aquí. Es propiedad privada. ¿Estás bien? No, lo que pasa es que una vecina me dijo que un vago se andaba metiendo. De acuerdo, vine a ver qué. Estás hasta la madre, carnal. ¿Te dejó tu chava o qué? Oye, yo trabajo cerca aquí en un taller. Si me das una lana, pues, te puedo prestar el baño y hasta una chela fría te ando dando para que te alivianes. ¿O tienes otra cosa mejor que hacer? Me dicen el bocinas. ¿Qué dices? Con una chela y un toque me cae que te alivianes, carnal. me cae que te alivianes, carnal. Está bien, lo que hace. No, no. Me cae que te alivianes. Bueno, es decir, una chela y yo, me cae que te alivianes. No, no. No, no. No. No, no.